solamente unos minutos para iniciar un tema que me viene rondando un poco por la cabeza voy a retirarme un poquitín los auriculares si esto pudiera ponerse de otra manera vamos a ver, se trata del tema del tópico que yo quisiera tratarlo de una manera más amplia no diciendo que bueno, hay unas cosas que uno duda, que uno las sabe con razonamiento las sabe con conciencia de que es exactamente lo que sabe y hay otras cosas que son tópicos los tópicos son cosas que se toman como sabidas, cosas que funcionan en la sociedad lugares comunes, cosas que se toman por sabidas pero que no se sabe bien, yo quisiera un poco ir más allá de esa distinción un tópico frente a algo que no es tópico pues para mí es parecido no es más que un grado en la escala del saber o del no saber o sea, el tópico es algo que se toma por sabido pero no se sabe se sabe algo, se sabe algo, siempre se sabe algo ¿qué es un tópico? pues los inmigrantes son así o asá ¿qué es un tópico? pues el comunismo es esto o lo otro ¿qué es un tópico? pues los perros se comportan así o asá ¿qué es un tópico? entonces el asunto es si uno ve un poco más por debajo ¿qué es un tópico? ¿qué es algo sabido? ¿qué es algo que se sabe? es algo que se toma como fijo pero sin contornos limitados, delimitados si analizamos, si entramos en el detalle de lo que realmente sabemos cuando algo se nos ofrece delante vemos que en realidad lo que sabemos es poco o puede que se sepa más o puede que se sepa menos por ejemplo, ¿qué es un caballo? es un caballo, es bastante, tenemos una idea pero no quiere decir que sepamos lo que es un caballo ni cuáles son sus límites ni dónde acaba el caballo y qué es lo que es caballo y qué es lo que no es caballo ¿sabemos algo? pienso que ese saber seguramente es práctico seguramente es práctico, pero no es seguro cuando luego práctico lo es pero a lo mejor también tiene algo más que no es práctico no se acaba en la esfera de lo práctico ¿qué es un caballo? ¿qué es un carro? ¿qué es un león? pues el león es tiene esa imagen y tiene ese pelo alrededor que es la leona, tiene ese color hay unas cuantas cosas y si esas cosas son bastante fijas y son bastante estables y el cuerpo de lo fijo es cuanto más voluminoso ese se puede convertirse en algo muy estable muy estable, muy duradero quiere decir que el núcleo de lo estable el núcleo denso de lo sabido o de lo que se toma por sabido es mucho más denso que en otras ocasiones que es un pájaro que es un lagarto que es un cocodrilo que es un... yo creo que es un campo bastante estable aunque los límites son también indefinidos o indefinibles entonces no entremos ya en otro campo todos hablamos la historia ¿qué es la historia? no lo sabemos no lo sabemos unos libros que tú dices hay historia desde que hay texto escrito pero eso que quiere decir o... eso quiere decir que hay estudio de los hechos el estudio pero la historia es el estudio solo pero la historia es algo real ¿qué pasa? no sabemos no llegamos sin palabras como democracia tiranía o... acontecimiento acontecimiento algo que pasa algo importante así tenemos las ideas y se nos hacen campos y si tenemos conocemos damos cosas por salida y así construimos el mundo pero pero tenemos que analizar con más detenimiento lo que son esas cosas salidas entonces parece que hay cosas estables que es madre madre una de las palabras diríamos que están más tensas más estable para el centro de la lengua que se remontan a tiempo muy antiguo claro eso hay algo que es una legazón de un individuo con una persona una legazón especial una mujer esa legazón especial se repite en todos los seres vivos generalmente entonces y además es muy importante entonces eso sigue estando se repite pero los límites se desbujan se desbujan pero que se desbujan los límites no quiere decir que no haya siga habiendo un núcleo estable ¿qué pasa con la madre adoptiva? ¿qué pasa con la madre de Hercule? ¿qué pasa con la abuela de algunos niños? si esa es mi madre ¿qué pasa cuando la madre biológica ¿qué pasa la diferencia entre la madre biológica y la madre que te cuida? ¿qué pasa cuando la madre biológica no te cuida y la que no es madre biológica así te cuida? está también el asunto de madre biológica se hace distinción pero entonces ya la palabra madre ya queda difuminada ¿qué es un hombre? que es una mujer hombre es también en general o ya el hombre en concreto en particular es hombre que tiene caracteres masculinos físicos pero entonces se dice yo soy hombre de cuerpo pero soy mujer de psicología entonces ¿qué es lo que prima? cuerpo o la psicología hay que decir soy hombre biológico y soy mujer psíquica entonces ¿qué es ser hombre? ser hombre tiene ciertas características esas características pueden cambiar entonces las características psíquicas a lo mejor no son determinantes pero si las físicas tampoco son determinantes entonces no se encontramos pero hay algo tenemos que entendernos tenemos que entendernos hay hay que crear y moverse entre lugares comunes ese es el asunto esto es posiblemente lo que dice versón pero no ya no se trata de versón se trata de lo que yo veo entonces hay que moverse dentro de lugares comunes que son necesarios entonces tenemos que producir lugares comunes yo me muevo dentro un universo político por ejemplo que se yo de el marxín por ejemplo es un universo entonces porque mejor uno cuando creció así ocurrió en mi en mi juventud el universo mental que me rodeaba era de esa clase y yo no tenía capacidad para superar entonces se se ese era una serie de cosas una serie de pensamientos que se tomaban por mal entonces esos son tópicos se pueden llamar tópicos pero lo que pasa es que tópicos tienen un sentido peyorativo que yo en este caso no se lo doy son imágenes fijas insuperables este es el trabajo este es el hombre así se produce esta es la historia estas son relaciones entre hombres estos son los imperios esto es la libertad esto es el camino a seguir un montón de cosas bien entonces dice uno hay que romper los tópicos bueno los tópicos o las palabras simplemente o las ideas uno no se contenta con vivir dentro de ese mundo de ideas sabidas entonces se experimenta como una liberación en el momento en que sales de ese cascarón hacia una libertad que es a mirar a todo eso que antes era un horizonte era un horizonte insuperable ahora lo miras desde lejos entonces te ves libre pero te ves libre desde otro cascarón que envuelve a este primer cascarón desde luego hay una superación hay un cambio si se quiere decir así que un cascarón envuelve al otro pero eso son también un poco puede ser puede ser desde un cierto punto de vista el segundo cascarón envuelve al primero pero desde otro punto de vista el primer cascarón envuelve al segundo la izquierda se piensa desde ella superior piensa la derecha la derecha desde ella superior piensa la izquierda una religión desde ella superior piensa a otras religiones otras religiones desde su punto de superioridad piensan a esta religión un individuo desde su superioridad piensa a los otros y los otros desde su superioridad piensan a este entonces un punto de vista un punto de vista fijo si se quiere llamar un tópico toda idea es un tópico toda palabra es un prejuicio dice Nietzsche toda palabra es un prejuicio es algo estable establecido ahora bien ¿por qué existe esa estabilidad? esa estabilidad es necesaria es necesaria esa estabilidad es la la base de la cooperación es la base del entendimiento es la base de la unión solamente si existe unión solo una base común una base común si no hubiera base común sería imposible hablar y sería posible hablar de la coordinación la simultaneidad de acciones simultaneidad de propósitos necesita la solidificación la cuadriculación de la realidad para cooperar con ella de una manera práctica hay entonces hay saberes tradiciones maneras de ver las cosas lenguaje todo contribuye a la solidificación pero la solidificación que es un medio para la práctica para la unión de las personas para la existencia de un grupo que tenga una cierta unidad entonces ese planteamiento necesita también movilidad necesita no ser inmóvil porque la realidad sobre la que se opera el cambiante y entonces necesita una cierta dosis de estabilidad para operar sobre la realidad y una cierta dosis de cambio para que ese esquema o ese punto de apoyo fijo para operar sobre la realidad no se vea desfasado sino que se vaya al mismo tiempo acoplando o se vaya moviendo con la propia realidad entonces ¿eso qué quiere decir? que hay el lenguaje tiene que cambiar las ideas tienen que cambiar hay unas ideas sociales y los individuos conforme nacen se incorporan a esas ideas sociales pero esas ideas sociales no pueden tampoco verse anclosadas o acartonadas entonces sino que tienen que verse también movilizadas movilizadas eso es un cambio continuo pero esa movilización tiene que ser también de esquema en esquema esquema en esquema todos alabamos la creación pero la creación no es sino la creación de un nuevo esquema entonces vamos de esquema en esquema porque lo que no sea el esquema no es operativo entonces se hacen unas ideas unas ideas rígidas que pueden ser también cambiantes que pueden cambiantes y que pueden cambiar pero se toman como ideas fijas ideas 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 que se pueden participar no una idea móvil una idea móvil existe una idea se sustituye por otra idea una idea se complementa una rigidez por otra rigidez entonces hay una relación entre estabilidad y creación un individuo muy creativo es un individuo que supera el marco de lo conocido y entra en otro mundo que elabora ese salirse del mundo dado por conocido dado por sabido dado por válido ese salirse que se considera creatividad porque significa mirar por fuera más allá de lo conocido de lo establecido de lo dado por válido ponerlo en duda entonces construir ofrecer otra cosa esa cosa luego ya también toda esa cosa se valora no por el hecho de ser nuevo simplemente bueno la novedad tiene una repercusión sobre la realidad tiene una repercusión sobre las relaciones sociales tiene una relación con los animales con la naturaleza con los otros hombres en fin todo eso entonces las creaciones se valoran puede ser una creación política de izquierda puede ser una relación política de derecha puede ser una relación con el tiempo una relación con la persona eso no hay entonces desde ese punto de vista no hay creación o en eso consiste la creación es un individuo más creativo incluso psicológicamente la creación no dura toda la vida sino que hay un momento entre las creaciones máximas que es en la juventud hay un momento de de puesta en cuestión que la sociedad concede a ciertos individuos para que pongan en duda mayormente lo sabido y se adelanten y se abran a nuevas formas esas nuevas formas también serán sin embargo muy aceptadas muy queridas o mayormente tomadas por el cable en la vejez hay una relación psicológica entre la edad de individuos entre los individuos y la estabilidad o el cambio eso presupone el cambio continuo cambio y la estabilidad o la fijación o el acartonamiento de la realidad en puntos fijos y estabiles puntos fijos que no son puntos fijos totales un individuo por ejemplo a lo largo de su vida cambia de idea o unas ideas son durante un tiempo siquiera los individuos tienen a veces la misma idea pero si que a veces también se da curiosamente un núcleo un punto de vista que es un principal un individuo se incorpora a sus 20 25 30 años y es raro que hace un punto de vista básico fundamental que luego se ve coloreado con distintos razonos a lo largo de su vida pero es raro que un individuo cambie fundamentalmente cambie sus fundamentos su punto de vista están ya están muy a fondo dentro del mismo esto se apaga de vez en cuando eso eso es una visión de la realidad una visión del cambio una visión de las palabras una visión del conocimiento con que se hace con que se hace eso posiblemente estamos creo yo sin darnos cuenta en la atmósfera de la versión estamos en que todo es cambio un cambio continuo tenemos una intuición directa del cambio que sería con esa herramienta que sería la intuición que sería un método que sería la manera de acercarse a la realidad y luego tenemos un mundo práctico un mundo práctico que es el mundo del conocimiento el mundo del lenguaje entonces y luego tenemos una relación una relación una relación entre estabilidad y cambio entre acartonamiento y desenvolvimiento no desenvolvimiento aunque también hay que hacer algo de desenvolvimiento pero una evolución cambio transformación bueno trabajamos aquí de momento que ya me ha llegado hasta los 20 minutos que ya me ha llegado